Voy a cantar un corrido Con el permiso de ustedes En ese Joaquín Tepé Mataron a Germán Reyes En ese Joaquín Tepé Mataron a Germán Reyes El dijo un tío Germán No quiso oír consejos Pues tanto estaba su raya El aterrizaje viejo Pues tanto estaba su raya El aterrizaje viejo Cuando venía por tus verdes Su corazón le avisó Al pasar el palo de mango Chintoma Te lo mató Al pasar el palo de mango Chintoma Te lo mató Luego llegó su familia Juntamente su querida Ya te acabaste Germán Ya te quitaron la vida Ya te acabaste Germán Ya te quitaron la vida Música 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 El que compuso el corrido No lo vayan a culpar Música 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 ¡Gracias!